Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Ya nos gustó muchísimo el Honor 70, que lo analizamos, que tenéis una review aquí en el canal para verlo en profundidad. Pero tanto nos gustó, sobre todo el apartado de cámara, que hemos decidido hacerle un vídeo especial hablándote de los dos puntos que creemos que son más interesantes. Uno, el apartado de la cámara, que luego veremos, y otro, el flow de los 70, Arturo. Vamos a ver, aquí el flow de los 70, bolitas de discoteca, hay glitter, hay disco, hay Saturday Night Fever. Bien, un fabricante que te coge y te dice, voy a ponerte aquí una bola de discoteca y ya está. Sí, sí, el flow de los 70, hecho teléfono móvil. Y ojo, porque en cámara, aparte de ese sensor que nos gustó tanto, tiene una función muy loca que se llama solo cat mode, que vais a flipar. Será después de la intro. Venga, pues arrancamos con este vídeo, como decimos, especialmente dedicado al apartado fotográfico de este Honor 70 que nos dejó alucinados. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene un sensor nuevo, de hecho es el primer teléfono que lo estrena, luego os daremos un poquito más de información, pero bueno, vamos a repasar un poquito la configuración fotográfica de este Honor 70 y vamos a ir parándonos en los puntos que creemos que son más importantes. Es el sensor principal, el IMX 800 de Sony de 54 megapíxeles focal 1.9 y ya estaréis viendo las fotografías que hemos decidido seleccionar, bueno, pues para hablaros, por ejemplo, del apartado del color, Arturo. Efectivamente, vamos a hablar del color y enfado primero con Miguel, no me ha dicho nada de mi corte de pelo. Es espectacular, ¿eh? Ahí lo dejo y bueno, sí, sí me lo ha dicho, me lo dijo el otro día. Efectivamente. Pero vamos a hablar del color, no pasa nada. Color, aquí cositas importantes que tenéis que saber. Esos tonos más cálidos, esos naranjas, esos amarillos, van a estar muy presentes, muy bien tratados, pero si nos encontramos con fotos un poquito más con degradados morados, degradados rosas, unos tonos un poquito más, te los va a bajar un poquito para realzarte, pues esos verdes, esos cielos y también estos tonos amarillos. No obstante, el tratamiento del color, pues es un tratamiento de color muy bueno y muy cercano a la realidad, pero contad con esta parte de morados, rosas y demás que te los va a atender a pagarlos un poquito. Sí, totalmente de acuerdo, la verdad, como dice Arturo, buena interpretación del color en general, pero tened en cuenta ese tipo de cosas. Y vamos a ver el apartado de la nitidez, por ejemplo, ¿no? Sobre todo, bueno, algo importante cuando estamos delante de un nuevo sensor. Y en este caso, pues hemos notado que la nitidez general es como que te da unas fotografías como muy planas, ¿no? En casi todas las circunstancias, lo cual, si eres un fotógrafo profesional, pues vas a agradecer, porque así luego tú tocas lo que quieres. Pero si no eres un fotógrafo profesional, como en mi caso, Arturo, y el tuyo probablemente, pues aparecen el modo HDR y el modo alta resolución, ¿vale? El modo HDR, pues ya lo sabéis todos lo que es, pero es el modo que de alto rango dinámico lo que hace es levantar esa nitidez de manera muy, muy palpable, ¿vale? De hecho, las fotografías cambian por completo. Nosotros desde aquí os recomendamos que utilicéis el modo HDR en ciertas situaciones siempre, ¿eh? Y luego, Arturo, ese modo alta resolución para aprovechar toda la resolución que tiene este sensor. Sí, aquí lo mismo. Cuando veáis o necesitéis que la foto tiene que tener un poquito más de punch, por decirlo así de una manera de expresión, que odio bastante. Tiene punch. Tiene punch. Bueno, está bien. Pues cuando necesite punch, el modo de alta resolución. No obstante, si, como ha dicho Miguel, si vais a tirar de edición posterior Lightroom, etc, 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 pasad directamente al modo manual, al modo más pro, y sacad los resultados en fotografía modo RAW para que vosotros mismos podáis darle esos tonos y levantar todo aquello, pues que esta nitidez que se queda más plana, y también que hemos visto que el pequeño detalle del contraste le pasa un poco lo mismo. Vemos como las fotos están con un contraste muy plano y que en ciertas circunstancias, pues necesitas darle un poquito más de vividez en este sentido. Totalmente de acuerdo. Y vamos a hablar también del balance de blancos, ¿no? Punto importante en fotografía. Nos ha gustado mucho. Es la realidad. Es un balance de blancos muy correcto. Sobre todo pensamos que es muy fiel a la realidad, que esto, ojo, no es tan fácil de encontrar en fotografía móvil, ¿eh? Y con este Honor 70 se cumple a la perfección. Luego os hablaremos que no solo interviene aquí, digamos, el sensor de cámara como tal, sino también el procesado que se hace después. Pero eso os avanzaremos un poquito más adelante. Y luego nos tenemos que detener, evidentemente, en el modo noche. Casi igual no hay ni que llamarlo modo noche porque el teléfono de manera automática detecta cuando tiene bajas condiciones de luz y lo activa por, bueno, por su cuenta, ¿no? Sí, y en ese sentido el IMX800 es un sensor bastante más luminoso que el 766, por ejemplo, y sí que hace una recogida de la información muchísimo más fidedigna y muchísimo más real. Y nosotros hemos hecho fotos un poco más comprometidas porque estaba lloviendo, había una buena tormenta y hemos visto como esos brillos de la carretera también te los sacaba muy bien, muy bien identificados. Así que aquí en el modo noche pues también es un sensor que es muy solvente y con muy buenos resultados y es justo lo que ha dicho Miguel. Tú puedes optar por un modo de manual, el automático, que es disparo rápido, pero luego el teléfono te va a dar la opción, el solo, de calibrar directamente con el modo noche sin tener que seleccionarlo, cosa que está muy bien. Venga, y para terminar con la información de este sensor principal vamos a hablar del apartado del vídeo. Evidentemente es capaz de grabar en 4K, también en Full HD y es un vídeo que nos gustó mucho en cuanto a nitidez, enfoque, exposición incluso, aunque sí que le vimos que le faltaba un poquito de estabilización, ¿vale? Pero sí que nos queremos detener, Arturo, en un modo específico que me parece lo más loco que tiene este Honor 70, que es el Solo Cut Mode, ¿vale? Que es un modo específico dentro del apartado del vídeo que es bastante loco porque va a hacer un seguimiento de una persona, ¿vale? Te lo va a detectar, tú lo vas a ver perfectamente cómo detecta a la persona que tiene que hacer el seguimiento y nos va a dar los resultados de dos perspectivas diferentes. Sí, sí, aquí, creadores de contenido del mundo, pues vais a poder sacar de un vídeo de 16 novenos un fragmento con una buena calidad en 9 dieciséis avos. Es el resumen, básicamente, de lo que hace. Sí, es decir, te lo grabas en horizontal, pero también tienes el frame en vertical, es decir, te da las dos perspectivas con este modo de manera muy, muy sencilla y es algo que, de verdad, como dice Arturo, para creadores de contenido, pues es la gran clave, de verdad, ¿eh? O sea, esto viene, esto viene espectacular, tío. Sí, sí, tal cual, ¿eh? Muy guay, la verdad, nos ha gustado mucho y ahora sí vamos a avanzar en las demás cámaras que tiene este Honor 70. En concreto, también nos detenemos en el gran angular, 50 megapíxeles de resolución focal 2.2 y hace las veces tanto de gran angular como de macro. ¿Qué destacaríamos de aquí, Arturo? Pues el nombre tan largo, macro ultra gran angular. Eso, primer punto destacado. Primer punto destacado. Segundo punto destacado. Bueno, pues es de los pocos teléfonos, si se me vienen a la cabeza, dos, como mucho. Sí, no hay muchos, ¿eh? Es verdad. Como mucho, que tienes un macro ultra gran angular por un lado, pero de 50 megapíxeles. Total. Normalmente que nos encontramos 13, 14 megapíxeles. Sí, 8, incluso, efectivamente. Que hoy en día la importancia de los megapíxeles ya sabemos lo que es, pero bueno, aquí tenemos una opción de 50 megapíxeles que te va a dar unas fotos en ultra gran angular con un peso de 10, 11 megas. O sea, estamos hablando de una calidad de información recogida muy alta para que tú puedas trabajar a posteriori. Aquí tienes los megapíxeles. Si te gustan bien y si te gustan, pues también bien. Luego, cosas importantes de gran angular. En general, se comportan muy bien y sobre todo, como dice Arturo, con ese extra de resolución, pues oye, aquellos que sepáis tocar un poquito ciertas cosas, os va a venir muy bien. Eso sí, evidentemente, como todos los gran angulares, pues hemos notado un poquito de aberración en las esquinas. Bueno, según qué fotografía, pues le puede costar un poquito más este tema. Aquí en esquinas donde haya mucha información o vosotros veis con el ojo fotográfico que le va a costar más al sensor, evitadla directamente y tirad a espacios más abiertos, a espacios más luminosos, que obviamente es un mantra de la fotografía, cuanta más luz mejor o no. Pero bueno, buscarlo ahí. ¿De noche? Evítalo, quiero decir. No he visto yo un gran angular que sea recomendable su uso nocturno, ni en teléfonos de gama Super Premium, con lo cual, bueno, alguno hay, pero no es el caso, pero aún así es un gran angular bastante utilizable. Y luego, por último, Arturo, tenemos ese lente de 2 megapíxeles, bueno, para los efectos de profundidad sobre todo, que está muy bien resuelta. Está muy bien resuelta. Estaréis viendo imágenes, por ejemplo, en modo retrato que hemos tomado con este Honor 70 y la verdad que el recorte, la interpretación de la escena es casi perfecta. Sí, aquí la lente te juega este papel crucial y obviamente luego con el procesado posterior, pues te lo mejora. Pero buen recorte, buena interpretación también de los matices de la cara y aunque yo no tenga el cutie más idóneo, pero tú me has sacado una foto bien del Arturo versión 1. Del Arturo con pelo largo, claro que sí. Y por último, Arturo, vamos a hablar de esa cámara delantera, esa cámara frontal de 32 megapíxeles con superdetección de inteligencia artificial. En este caso es capaz de grabar vídeo también en resolución 1080 y sobre todo, pues lo estáis viendo, ¿no? Cuando llevas ese selfie al extremo en condiciones muy difíciles, Arturo, pues un contraluz muy acusado, una luz directa del sol, pues hombre, puedes sufrir un poco, pero en líneas generales es un selfie que nos ha gustado mucho. Sí, sí, aquí tenemos 32 megapíxeles también, con una muy buena recogida de información y un buen procesado posterior. Y cosas importantes que nos ha gustado. Hay veces que nos daba la sensación de hacer selfies con el modo belleza, pero luego ver la foto y decir, tiene el modo belleza puesto, pero luego ver el software de la cámara y decir, está quitado, está apagado. Está apagado. Muchas veces, según qué tratamiento de la luz y según qué situación más en interiores, vemos como el selfie puede tener esa cara un poquito más lavada, ¿vale? Que te da la sensación de que tienes el modo belleza. Obviamente tienes un modo belleza para ponerlo a posta, pero nos daba la sensación como que muchas veces te lo hacía, pero luego en otras circunstancias sí que hemos visto, tanto en el modo de retrato frontal y en la cámara posterior, como en el nivel de detalle, pues obviamente mis imperfecciones salen a la luz, no pasa nada. Eso es bueno. Eso es buena foto. Porque es muy buena foto, así que en este sentido, también. Totalmente de acuerdo. Y ahora vamos a ver, a analizar un poquito más en detalle lo que son los dos elementos que nos parecen fundamentales de que esta experiencia fotográfica general con el Honor 70, pues haya sido tan positiva. Una es este nuevo sensor, el IMX800, fabricado por Sony. Es el primer teléfono que monta este sensor y para que os hagáis una idea, puede ser como la evolución natural del IMX766 que tanto hemos visto en tantos teléfonos con tan buen resultado. Pues bueno, era la primera vez que lo probábamos, Arturo, y este sensor nos ha dado un resultado de locos. Es, digamos, cuenta con agrupamiento de píxeles, ¿no? En Matrix 2x2. En este caso ya sabéis lo que hace es agrupar esos 54 megapíxeles para darnos una foto final, pues a lo mejor de 12 megapíxeles aproximadamente, ¿no? Y sobre todo tiene muy buen tamaño y algunas tecnologías que lo hacen clave, ¿no? Sí, a nivel de cositas más de detalles, de numeritos. El tamaño del sensor es de 1 partido de 1 con 49 pulgadas y tiene un enfoque PDAF, que aquí lo que nos va a dar es una medición constante del individuo para que sepa perfectamente a qué distancia estás, para que puedas darte ese detalle primordial. Aquí estamos hablando de la evolución natural. Si el 766 era un sensor muy competente y masificado, que está muy bien, aquí hay una nueva base en el mercado. Hay un nuevo sensor para decir, a partir de aquí volvemos a reinventar, entre comillas, y a partir de aquí empecemos a hablar qué es lo que está haciendo Honor en este sentido, pues con mucho músculo, ¿vale? Cosas, sensor, pues con estas specs, con este diseño, con este rango de precios que estamos hablando ya de entre 500, 550, 549 en concreto, pues ya ves como que el salto se va haciendo más importante. Y la gama media, por fin, tiene referentes en sensores de fotografía para darte empaque. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Arturo, la verdad. Es el nuevo estándar. Para mí, buscad un IMX 800. De verdad, en vuestra próxima compra, este Honor 70 lo tiene y de verdad que se nota muchísimo. Pero ojo, porque el sensor no es lo único importante a la hora de la fotografía. Ya lo sabéis, lo hemos hablado muchas veces. En este caso, Honor hace gala de su procesado de imagen. En este caso, el Honor Image Engine, que es su sistema de posprocesado de toda la información que está recogiendo. Muy bien recogida, por cierto, por parte de ese IMX 800. Pues bueno, ellos lo procesan con hardware, con inteligencia artificial, con machine learning, la fotografía computacional y la verdad que los resultados son buenísimos. Ahora bien, Arturo, este móvil, aparte de cámara, lleva otra movida, ¿no? Aquí hay mucho flow. Aquí hay mucho flow, amigo. Aquí hay flow. Fíjate que lo decían, ¿no? Es que es como los 70. Y dices tú, vale, los 70 fueron una época muy buena. Si te gusta la música y el inicio del disco, bien. Si te gustan los hippies, pues en los 70 se murieron casi todos. Sí, es verdad. Pero bueno, no pasa nada. Dio lugar a muchísimas cosas. Aquí en este sentido, lo hablábamos. Decíamos, tú lo sacas de la caja. Y esto es así. Nos llegó el 2 de agosto. Sí. El teléfono. Bueno, este. Este llegó el 16, porque nos han mandado dos. Yo lo saqué de la caja y dije, uno, ¿no? Vale, bien. Dije, hostia, esto pesa. Esto pesa. Esto se nota premium. Se nota bien. 178 gramos, por recordaros, ¿vale? El resto de medidas, pues ya sabéis, os vais aquí. Pero te vas por detrás y tienes el módulo de cámara, que ya es casi firma de Honor, y dices tú, está bonito. Pero claro, quitas plásticos, quitas cosas, y dices tú, aquí hay una bola de discoteca. Sí, sí, tal cual. O sea, el acabado trasero de este teléfono es el flow de los 70 hecho móvil, tal cual. O sea, me parece espectacular, la verdad. Ya era hora, ¿eh? Que un fabricante dijera, oye, ¿por qué no recuperar la gloriosa época de los años 70? Y vamos a dar este diseño, de verdad, que es una locura. Ese acabado bola de discoteca, como dice Arturo, pues que nos flipa, la verdad. Tú esto lo pones, sí, con unos reflejitos por ahí, y la fiesta la llevas tú, Arturo. Sí, sí, está claro. Esto es charanga de verbena, que me gusta a mí una verbena. Charanga de verbena. Pero bueno, por encima de todo, aquí Honor, hace Honor a los 70. Siste malo, y lo estáis viendo, que es un teléfono que por fin, pues te puedes poner un teléfono en la oreja y destacar un poquito. Yo soy muy de negros, a mí me encantan los teléfonos negros, con los tonos más oscuros, pero bueno, tenemos teléfonos amarillos, teléfonos verdes, teléfonos cianes, pero no teníamos teléfonos brilli-brilli al extremo. Totalmente. Como veis en el apartado de diseño, pues también nos ha gustado mucho este Honor 70, y son sus dos claves, que hacen un teléfono, pues oye, por lo menos muy diferente a lo que vemos en el mercado, tanto por su calidad fotográfica, que sientan las bases de esta gama, de aquí en adelante, como por su diseño inspirado en los años 70. Así que hasta aquí nuestro vídeo especial dedicado a este teléfono, que nos ha gustado muchísimo, y que solo falta que la gente, Arturo, nos diga cuál fue su discoteca preferida de los años 70, ¿no? Efectivamente. Estaría guay, ¿no? Y sería una muestra provolucional de que nuestra audiencia, pues es de los años 70. Por cierto, te quiero avisar que si vuelves a hacer un chiste como este, estar despedido. Vale, gracias. Bien, pues nada más, amigos, hasta aquí. Denle un like para que no despidamos a Arturo, y nos vemos mañana con mucho más aquí, en Topes de Gama. Que vaya bien. Chao, chao. Chao, chao.